Que ando, calla ese muñeco, aunque sea unos segundos Se mete con todo el mundo verde, amarillo o alejo Vamos Enriquito cállate No porque no se llama Cállate Vos saben que el solo estaba llamando Perú Ve chido Y el que se ira como dice que todo anda chueco No golpes la caja con la mano Esa no es la mano Y que es eso Ese es el muñeco Yo les quiero presentar a un muñeco parlanchín Que no le consigue fin Cuando quiere criticar Tengo el cuerpo de madera Pero la lengua es de trapo Y los trapitos te saco Aunque me pegues candela Mami, vamos por la cocina Bien, damas y caballeros, muy buenas noches Vamos a comenzar con el show, por favor Enriquito Acomódate, déjame meterte la mano No, porque no te la meto yo Bueno, porque el ventriloco soy yo Mira, y vos soy bueno ¿Cómo que si soy bueno, chico? El mejor, pero acomodate Ay, como me acomodo si metes la mano metida Bueno, ¿y por qué tú me preguntas a mí que si soy bueno? Ah, porque si soy bueno Tienes que probarlo Cállese, muñeco Es que no puedo Lo que sea unos segundos Se mete con todo el mundo verde, amarillos, cuadrecos Que me calles No sé si es Allá va a estar ahí corriendo A todo el negro Ah, ah, ah El cielo se le acundo Dice que todo anda a su eco Bueno, damas y caballeros No respondo por este muñeco No, yo tampoco Ah, ah, ah Me hace pasar unas penas Porque a veces no respeta Sucedió en la discoteca Frente a una tremenda nena Porque tengo que mentir Si parece una chancleta Pero bueno, nequito Una patuleta No, sí Es muy bonito, ¿viste? Ah, casi me hacía un nuevo parado Bueno, quiere decir que a ti no más que te interesa lo físico No, no, no ¿Qué querés? A mí me gustaba y tú Pero bueno, ¿qué has puesto a pensar lo importante de su interior? Ah, no, pájaro de mar por tierra Yo con interiores no quiero nada Bueno, hermano De todas formas, tú tienes que respetarla Porque es una joven culta y delicada Ah, bueno, que me lo pruebe Que te pruebe el qué Cállese, muñeco Es que no puedo, hermano Se mete con todo el mundo verde, amarillos, cuadrecos Para que nos voten otra vez hoy aquí A mí no me importa porque yo no como Enriquito es iracundo Dicen que todo anda chueco Enriquito, mi hijo, en este país tú no puedes decir lo que piensas A mí no me importa porque soy de madera Un escándalo armó Algo quiso denunciar Y lo tuve que aplacar Porque se me desbordó Pues tengo la presunción Que algo malo está pasando Y nos estamos quedando Sin libertad de expresión Si no me dejáis hablar Entonces no tenemos libertad de expresión Pero los culpables son los partidos políticos Aquí está una lista, ve Ey, cuidado Ahí viene un chivo Ahí viene un chivo Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, vos soy chivo Sí Pero me dicen el pavo Ahí te voy, ve Ey, Enriquito, soltalo No, es que si él es pavo Pero tiene que probar Dale por las plumas, pues Pero bueno, no ven, que no puedo Bueno, Enriquito, ¿qué es eso, chico? Eso fue lo que quedó del pavo, ve Enriquito es iracundo Dicen que todo anda chueco Ey, Enriquito, ahí viene el pillopo A ver el mollico y te va a ir a ver Ve, y nos votaron, ve No importa, yo tengo contacto Aló, pero mucho Llámate a Fava Hablate con el hombre ¿Cómo es?